Un, dos, tres, cuatro... Si pudiera recordar el principio y el final ¿Dónde está el límite, chaval? ¿Qué está bien y qué está mal? La locura te llevará cuando todo te dé igual La quisiera batear, no tener que disimular No haré planes esta vez, no tengo tiempo que perder Contra corriente nadaré, no importa si no hago pie Romper promesas y marchar Y luego a tientas regresar Los días pasan, es verdad Todas las penas se llevarán No haré planes esta vez Iré donde vayan mis pies Si te apetece, sígueme No importa si no hacemos pie No tengo planes esta vez No tengo tiempo que perder Contra corriente nadaré Contra corriente nadaré No importa si no hago pie No tener planes esta vez No tener planes esta vez Iré donde vayan mis pies Si te apetece, sígueme Si te apetece, sígueme No importa, no importa, no importa, no importa Si no hacemos pie Gracias.